Porque una paz negociada, porque ya fue suficiente matarnos entre hermanos, porque ya fue suficiente desangrar el país. La paz no es un fin, la paz también es un medio, y el medio para conseguir la paz tiene que ser la paz misma. Después de más de 50 años de guerra, seguimos igual o seguimos peor, así que mi apoyo es para los diálogos de paz. Pero no de cualquier manera, tiene que ser una paz negociada, porque de lo contrario sería regresar al experimento fallido y prolongado de una guerra que no deja vencedores ni vencidos, sino víctimas y victimarios que en últimas terminan siendo todos víctimas. Porque otros países en el mundo, como Irlanda y Suráfrica, nos han demostrado que funciona. Pero la paz no se puede lograr si hay un ambiente de guerra, un ambiente hostil, un ambiente de venganza y de odio. Yo creo que discutiendo, llegando a un acuerdo, es como se puede incluir a la gente y se puede realmente buscar acercamientos reales dentro de nuestra población.